La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Un gatito toca el arpa, un macaco y el organillo, y verás un zorropillo que ejecuta el saxofón. El del trombón es un fiero y terrible león, pero hay también un osito con violón. La ranita de los charcos toca y toca la trompeta, y por ser tan buena orquesta nuestra fiesta se alegró. La orquesta de animales acaba de llegar, pues una linda fiesta aquí tendrá lugar. Escojan su pareja si gustan de bailar, que ya los animales terminan de afinar. Con sus cuernos, varias vacas hacen ruido de maracas, un conejo a pie cojuelo salta y salta en el tambor. Bajo el calor de una fiesta como no hay igual, quieras o no, entran ganas de bailar. Con la orquesta de animales hasta un viejecito rancio, va olvidando su cansancio, solo piensa en bailar.